hola amigos de la cochera yo soy diego briseño y miren esta ocasión estamos en el lanzamiento de la nueva volvo e x 30 esta nueva es lluvia eléctrica de la marca sueca que tiene muchas cosas interesantes creo que iniciando por el diseño se trata de su nuevo vehículo de acceso a la gama que si fue desarrollado enteramente para ser un vehículo eléctrico y aquí vemos muchos de los detalles del nuevo lenguaje de diseño de la marca si está basado en la misma plataforma de algunos modelos de chile con esta plataforma esa 2 que permite tener diferentes tipos de vehículos pero justo creo que en la x 30 tenemos un concepto muy interesante sobre esta plataforma aquí podemos ver los ratos identificables de volvo como son los las luces con el infaltable martillo de torta el cual una nueva configuración una parrilla que ya no tal cual es básicamente inexistente pero tenemos todo este elemento del mismo color de la carrocería que se ve bastante bien con el logotipo de volvo un poco como incrustado sin necesidad de tener la rejilla como tal que hemos las tomas de aire que son funcionales aquí bien se ve este aspecto y justo no todo el tema aerodinámico muy bien esculpido en esta pequeña su vida de 4.2 metros si es subcompacta y también pues es un nuevo segmento al que volvo está tratando de ingresar es el vehículo más pequeño que han hecho hasta ahorita en esta versión tenemos estos rines con sus tapaderas aerodinámicas son de 19 pulgadas esta es la versión intermedia por así decirlo de la x 30 y también tenemos los detalles como el techo en doble tono muy característico también de modelos volvo no tenemos ningún tipo de manijas ocultas integradas a la carrocería algo mucho más sencillo y algo que también ya es tradición en vuelvo aquí tenemos esta cintilla el techo flotante con el número y la denominación del modelo qué tal ahora la parte trasera disculpen que la cameta está un poco sucia pero aquí los caminos son de terracería es básicamente imposibles tenerlos limpios aquí en valle de guadalupe aquí tenemos otro rasgo muy interesante sobre el nuevo lenguaje de diseño que son las calaveras verticales ahora integradas en el poste en el poste de pero con una continuación aquí abajo con este elemento un color negro que cruza toda la cajuela y que le da un rasgo muy distintivo está x 30 creo que se ve bastante bien pero creo que aquí es donde se nota muy bien de hecho el tamaño de la camioneta vean mi mano cubre casi todo el medallón entonces eso podría darles el mejor un mejor sentido de las proporciones del vehículo que siendo honestos me gusta mucho el diseño a lo mejor en persona no se ve tan pequeñita como se puedan imaginar pero si sigue siendo un vehículo subcompacto miren aquí en él en la franja tenemos el botón para abrirla la cajuela y la verdad es que el aprovechamiento del espacio como ya saben una plataforma completamente eléctrica es bastante bueno y miren aquí tenemos la cajuela tiene 300 este litros que suben hasta 400 si utilizamos este truco es esta pequeña base podemos poner más arriba ocultar cosas o poder poner cosas más altas y para detalle de eso tenemos esta pequeña gráfica que es un easter egg pero un easter egg bastante útil porque dice si cabra y aquí tenemos las diferentes medidas con los diferentes elementos abatidos no abatidos como pueden ver los asientos se abaten 60 40 y eso permite tener más versatilidad obviamente la el funcionamiento de la del portón de la cajuela es eléctrico en esta versión y ahora vamos a ver adentro para que vean el tema del espacio aquí está la el tipo de conector css con opción a cargador rápido y nos dijeron precisamente que el compromiso de vuelvo norte américa sigue siendo con el cargador tipo norteamericano de tesla para 2025 miren al abrir la puerta nos damos cuenta del espacio disponible a pesar de que trabajaron mucho en el tema de recuperación de espacio ahorita les voy a contar con qué trucos se puede ver que el habitáculo es un poquito apretado vemos esta línea de la carrocería un poco más metida lo cual puede dificultar un poco el acceso este asiento está configurado para mí yo mido 185 y la verdad es que quedó bastante justo justo de espacio para piernas no nada mal pero si pueden ver mis rodillas van tocando el respaldo trasero en esta versión no tenemos este los guardaobjetos que en la versión tope si tenemos incluso uno para el celular y aquí vemos otro tema el minimalismo en toda la cabina que pues también se puede apreciar como una falta a lo mejor de elementos por ejemplo no tenemos las agarraderas en ninguna de las plazas esta es la versión intermedia así que no tampoco tenemos el techo panorámico fijo en la consola tenemos acceso a una charolita que es deslizable y también tiene otro de los easter eggs más interesantes de toda la camioneta tenemos un pequeño alce en esta charola removible donde los pasajeros de atrás pueden acomodar todos sus pertenencias mientras se viaja al mismo tiempo de que por ejemplo tienen un par de puertos usb tipo c y aquí están los elevalunas no están en las puertas como pueden ver los asientos de la primera fila son en una sola pieza el respaldo y el asiento lo cual puede un poco limitar este la visibilidad hacia el exterior pero yo creo que con la versión contiene el techo panorámico esto se podrá mejorar bastante y miren justo aquí quiero hablarles de un tema muy interesante donde volvo intentó este cumplir con sus temas de en cuestión de sostenibilidad estos plásticos son reciclados y no tienen un tratamiento extra sino que vemos las texturas del plástico como tal recuperado creo que le da un carácter muy interesante al vehículo que tenemos bien esto es como tipo mezclilla y también está realizado con materiales 100% reciclados este plástico también tiene una textura muy interesante y esto permite que aún así podamos tener elementos como esta manija de metal que se siente muy sólida y la verdad tenemos una buena sensación de calidad en todo el interior aquí vemos todo el tema minimalista del que les hablaba un plástico también estilo neopreno muy interesante en todo 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 el tablero que se ve se ve bastante bien dependiendo de la configuración aquí vamos a tener diferentes tipos de acentos en el interior en esta versión el interior índigo tenemos precisamente este color azul oscuro y algo que resalta mucho es también no tenemos ningún otro elemento más que una luz ambiental que es configurable y las salidas de aire también que tiene un movimiento muy peculiar y si ya que estamos aquí este es el único lugar donde tenemos controles como pueden ver aquí sólo tenemos este pequeño clúster que es de atención hacia el conductor te está monitoreando todo el tiempo esta cámara y aquí controlamos básicamente todos aquí en la parte superior vemos todo lo que es el tema del clúster de instrumentos vemos una vista 360 del vehículo puede proyectar otros vehículos que se pueden ver alrededor del de esta camioneta debemos que en mi puerta del conductor está abierta cuenta está en parking y tenemos todos los controles como tal siempre van a estar presentes y fijos y pues si está posicionado tal cual aún a una distancia para que uno lo pueda ver básicamente con su vista periférica pero creo que a lo mejor sería mejor tener una segunda pantalla de este lado como si la tiene la x 90 que es la hermana grande eléctrica también de esta x 30 este es el home como tal tenemos un sistema basado en google entonces aquí tenemos el sistema de google maps donde podemos utilizarlo tal cual como nuestro celular pero ya está incluido en el sistema aquí tenemos otras aplicaciones como conectar medios bluetooth tenemos incluso acceso a youtube por ejemplo si estás este cargando tu vehículo y puedes ver ahí los últimos vídeos que hemos subido al canal por ejemplo también tenemos aquí el control de la apertura de la cajuela que este es un un menú que va cambiando un poco dependiendo lo que estás haciendo y de los gustos y ojo porque aquí están todos los controles estos controles también siempre están fijos aquí tenemos el climatizador ahorita está apagado vamos a dejar así para que no meta algo de ruido y justo aquí tenemos el tema el climatizador que si es de doble zona tenemos un filtro de aire también de partículas si es manual si lo queremos automático y aquí podemos ver cómo cómo va fluyendo el aire no incluso tenemos un temporizador y aquí tal cual tenemos nuestra calidad de aire en este momento que está midiendo la camioneta aquí tenemos todos los controles rápidos del vehículo si hay disculpen que también la pantalla está un poquito tiene muchos reflejos de este lado por ejemplo aquí controlamos el tema de los espejos laterales este es el para el izquierdo entonces a través de estos botones podemos controlarlo y como pueden ver el espejo se mueve en su totalidad no solamente se mueve la luna ahí está ahí está perfecto ahí nos queda bastante bien y si puede ser como que muy complicado pero tengamos en cuenta de que este vehículo lo vas a configurar sólo una vez y ya después no vas a tener que hacerlo aquí tenemos también el sistema de one pedal driving que te les voy a platicar un poquito más de él aquí también tenemos el estado del vehículo si todo está bien todo está bastante bien presión de las llantas aquí si por ejemplo tenemos actualizaciones de software que eso también es pieza clave en este vehículo no y los demás temas de configuración ya sean los perfiles de color ya sean los perfiles este para cada vehículo tenemos el sistema de google conectividad que también está incluida y el sistema de sonido que tenemos que hablar de ello parte de los de los sacrificios que hizo volvo precisamente para tener un mejor empaquetado de este modelo es que en las puertas como pueden ver no tiene ningún control no hay absolutamente nada tenemos este espacio donde puedes guardar ciertos objetos pero no hay ni siquiera controles de las ventanas estos están integrados aquí aquí vemos cómo podemos controlar lo y bueno pues los de atrás ponemos los de atrás ya se bajan tal cual las ventanas de atrás esto puede ser un poquito complicado pero también creo que es un tema muy interesante por el hecho de que vuelvo quiso quitar cualquier elemento que llevar a electrónicos de las puertas para poder tener más espacio con y concentrar todo en esta área precisamente y de esa manera utilizar menos recursos hacer que el vehículo pueda ser un poquito más accesible con todo y está y esta plataforma eléctrica que es completamente nueva una gran idea es que porque siempre la guantera tiene que estar de este lado no si nada más el pasajero a lo mejor puede utilizarla bueno lo movemos al centro y aquí está buenísimo es un cajón está interesante es buen tamaño pero es controlado a través de la pantalla aquí tenemos nuestra palanca tal cual de selectora de velocidades el control de los limpia brisas y varios controles precisamente en el volante donde podemos activar el google assistant y todos los demás detalles acá abajo en la consola también se liberó muchísimo espacio entonces tenemos espacio para un cargador inalámbrico aquí también tenemos una charolita que se puede guardar aquí la camarita no me deja cerrarla pero podemos tener aquí tenemos dos puertos usb tipo c precisamente y se preguntarán y los porta vasos aquí está era nada más es una solución muy interesante porque bueno yo no quiero portadas yo quiero poner algo más también se puede remover pero a lo mejor nada más un porta vasos ya que puedes poner tu celular etcétera entonces es completamente configurable la verdad creo que funciona funciona muy bien entonces qué les parece vamos a ver qué hay debajo del cofre y te lo vamos a manejar para dar las impresiones y pues sí esto lo que encontramos debajo del cofre de la x30 precisamente tenemos esta cubierta que si la levantamos revelamos un pequeño espacio de almacenamiento donde podemos a lo mejor llevar nuestro cargador de emergencia y ojo porque aquí tenemos otra vez el easter egg del alce de volvo ya con la nueva camionetita la verdad es que el manejo de la volvo x30 nos ha sorprendido bastante bueno nos ha sorprendido y no porque sabemos qué esperar de este tipo de vehículos eléctricos sabemos que las baterías están al fondo tal cual de la plataforma entonces créanme que en curvas esos 272 caballos de fuerza se sienten bastante bien la camioneta ofrece muchísimo aplomo y está circulando a velocidades bastante bajas aquí alrededor del hotel la verdad es que la dirección es ultra suave y si consideramos las dimensiones de este vehículo de 4.20 metros creo que también va a ser mucho mucho muy fácil de estacionar o sea es un vehículo que cabe básicamente donde sea ahora la calidad de marcha es bastante buena algo que siempre recorrimos cuando manejamos un vehículo eléctrico es precisamente el tema del peso no y aquí no es no es algo que no exista sino que la suspensión está muy bien lograda la camioneta tiene mucho plomo da mucha confianza en curvas podemos ir bastante rápido incluso en algún momento tratando de alcanzar al grupo del día de ayer llegamos al límite de velocidad que 180 kilómetros por hora y la camioneta no tiene ningún problema para mantener este ritmo a lo mejor solamente si vamos un poquito pasados de velocidad en curva podemos sentir como el peso también este tiende a dar algún tipo de como de péndulo se siente el peso en las curvas pero la verdad es que no te sientes nada inseguro y claro pues es un volvo no tenemos todo un tema de seguridad muy completo tenemos bolsas de aire por todas partes tenemos sistemas hadas ahora con el nuevo sistema de volvo y tenemos incluso frenado automático de emergencia tenemos muchísimas asistencias en este modelo el cambio de carril también es no muy intrusivo pero si es un poquito regañón así como que te está saliendo y si te mantiene a raya entonces se agradece este tipo la marcha es silenciosa si se escucha algo son algunos objetos que están en el vehículo y estamos circulando por una terracería que la verdad no crean que está en muy buen estado entonces créanme que es 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 muy silenciosa y solamente altas velocidades se filtra bastante ruido de la rodadura no tenemos ningún golpeteo por parte de la suspensión no tenemos algún otro tipo de ruidos aquí dentro de la cabina no les suena nada porque pues básicamente el tablero no tiene muchos componentes entonces también es poco probable que suene algo como tal pero sorprende la solidez de la plataforma sorprende mucho cómo se maneja cuando uno acelera la verdad es que la camioneta tiene más que suficiente para tal cual responder a las necesidades que uno pueda tener y la verdad es que es un manejo muy 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 bueno ahora una de las principales cuestionantes de este modelo su procedencia china no y sobre todo porque hace un par de semanas salió un recall de no sé cuántas unidades que tenían fallas precisamente de software en el tema de tal cual del velocímetro que puede ser incluso peligroso aunque la marca nos comentó precisamente que en este tema en méxico ha habido pocos clientes afectados y básicamente todo se ha solucionado a través de una actualización inalámbrica y en una actualización como si fuera su sistema android como si fuera su iphone el sistema de frenado regenerativo con el one pedal driving también es es bastante bueno ese funciona muy bien no es nada intrusivo y uno se acostumbra a él en menos de cinco cuadras entonces también es algo a tener en cuenta porque si ayuda precisamente a mantener todo el tema de la recarga y si tienes un auto eléctrico creo que es bueno que aprendas a utilizarlo para que siempre la eficiencia sea lo mejor posible también volvo mencionó que tiene un sistema de créditos para los primeros que compren sus modelos x 30 de recarga creo que es una rogadora de seis mil pesos con evergo ustedes pueden utilizar lo que vale más o menos a un año de recargas para poder tener su camioneta 100% carga carga cargada sin tener problemas de movilidad y que también incluyen un cargador de casa no incluye instalación pero ya les incluye el cargador de casa en la compra de esta camioneta así que como la ven les gusta la volvo x 30 creo que es un modelo muy interesante muy interesante a mí me gustó mucho y a lo mejor no puede ser para ti lejos del tema eléctrico más bien por el tema de habitabilidad pero si eres como yo donde básicamente siempre van dos personas nada más en el vehículo creo que cumple bastante bastante bien muchas gracias por acompañarme en este lanzamiento de la volvo x 30 y nos vemos aquí en el siguiente vídeo gracias